Día de alegatos, en el juicio Fernando Farré está hablando, estamos en el lugar con Darío Lopreite. Hola Silvia, buenas tardes. Este hombre mató de 70 puñaladas a su esposa. El juicio está llegando al momento final. Están los alegatos. Farré pidió la palabra, vamos a escuchar. Luego me di cuenta de que lo mejor que me pasó en la vida fue tener la bendición de un hijo discapacitado y lo que mejor le puede pasar a una persona en la vida es tener la grandeza de entregar a un hijo amor, un hijo biológico o adoptivo y recibir de esa persona amor. El mejor recuerdo que me llevo de esta vida es haber estado de la mano de un hijo o una persona en la cual me brindó amor me brindó un amor inocente, un amor puro, una sonrisa honesta. Lo mejor que me llevo de la vida es eso. Y es el mejor momento o el mejor recuerdo de mi vida que tengo muchísimos. Sueños para mis hijos tengo muchos. Muchos hasta los escribí en unas hojas de papeles y algún día se los entregaré. Si me permite, señor juez, voy a seguir con mis últimas palabras. que pasan por compartir la historia de una carta dirigida a nuestros tres hijos. Claudia y yo éramos unos padres presentes. Hoy no tienen madre y no tienen padre, no lo han vuelto a ver. Son menores. En un momento escribí una carta, una carta de niños menores que hay que escribirlas pensando en su situación, como hay que tratarlos como lo que son, con lo que pueden comprender. Pero a pesar de ser menores, yo sé que ellos tienen recuerdos de lo que vivieron con sus padres. Y eso está en el fondo de su corazón. Esta carta la escribí hace un año a mis hijos. Entonces, no la escribí hace poco, la escribí hace más de un año. Recuerdo perfectamente que la escribí en una oficina cerca de un lugar de carpintería donde se hacen mesas y sillas para entregar como donación a merenderos, a colegios. Pude utilizar en un momento la computadora, la escribí y la guardé, sabiendo que aún no tenía forma de hacerla llegar a mis hijos, teniendo miedo de ver cómo hacer para llegárselas a mis hijos. Pero bueno, las escribí. Y una persona, vecina de San Isidro, misionera, que hace misión de ir a visitar a los presos a las cárceles y hacerle compañía, me había dicho, vos, Fernando, escribí, escribí, escribí lo que sentís. Ya va a llegar la manera de entregar esta carta a tus hijos, ya ellos van a ser grandes o la van a poder leer. Van a poder comprender el contenido. Y bueno, esta persona hoy no nos visita más en la cárcel, los lunes a la tarde, a los que no tenemos visita. Esta persona, puede decir su nombre, no quisiera más, María Irene es un hombre de pilas. Debe estar por aquí cerca, en su casa, con un tratamiento de enfermedad, bastante delicado, con quimioterapia, y ya no ha podido visitarnos más. Pero sí, nos han visitado, digo, gente generosa, sacerdotes, monastores, gente que ayuda a la gente a seguir adelante. Y aquí estoy, y nunca me hubiera imaginado tener que leer públicamente algo tan privado como la carta a mis hijos. pero desde entonces estoy incomunicado con ellos, desde entonces mis padres y mi hermano, mis familiares directos, también por disposiciones entendibles de juez de menores, de juez de familia, de temas de las incompatibilidades entre jurisdicciones, capital, San Isidro, temas no se han podido revincular y creo que mañana hay una audiencia y hay más que hay que buscar en cuenta por eso. Yo quisiera pasar a dar lectura a esa carta y que esas sean mis últimas palabras. Gracias. Bueno, esta carta está fechada el 4 de mayo del 2016. Hace más de un año, un año y un mes, un poquito más. San Martín, mayo de 2016. Queridos Niki, Tommy, Marquis. Marquis es porque era un apodo que le había puesto al más chiquito que tiene el nombre Marco Marquitos. Hace más de 8 meses, el 21 de agosto del 2015, cambió nuestra vida. Clau, ya no está entre nosotros. Desde entonces que no nos vemos. Desde entonces pienso cada día en ustedes. Sé que Dios los está protegiendo, que están con gente que los quiere y los apoya. yo estoy acá detenido en la unidad penitenciaria 46 de San Martín, no muy lejos de la Panamericana y Camino del Buen Aire. No muy lejos del colegio y de donde ahora viven, aunque hasta ahora no hayamos podido vernos. cuando puedan y quieran pueden venir a visitarme o llamarme por teléfono. Espero estén bien en el colegio, creciendo y aprovechando para ganar conocimientos y formarse junto a sus compañeros. Que estén disfrutando los primos, los abuelos, las salidas con los amigos. no puedo explicarles bien cómo me siento. Fue muy fuerte lo que vivimos y son muy fuertes las consecuencias de lo que pasó. Para ser honesto, las palabras que mejor resumen lo que siento son perdón y los quiero. como siempre y más. Quizá esta sea la única razón, quizá esta sea la única razón por la que vivo y pude seguir adelante. Porque sigo siendo su Padre. Estoy acá. obviamente no puedo explicar ni justificar lo que pasó. ¿Cómo se dio esa situación? Sé que las cosas no estaban bien, pero el desenlace fue totalmente impredecible, me dejó perplejo y me duele. Me duele saber lo que pasaron y lo que están pasando. ya nada será como antes. Vivo recordando los buenos momentos juntos. Los viajes, las vacaciones, las charlas en el auto, andando en bicicleta, los paseos con Pipa, que es la perrita. Dicen que el tiempo va a ayudar a adaptarse a la nueva situación. daría mi vida la cambiaría en un segundo por irme yo y que ustedes estén con su madre creciendo como debería ser. Pero acá estoy y tengo que seguir por ustedes. Me duele seguir viviendo. pero si yo no estoy quizás sería peor aún para ustedes y no se lo merecen. Quisiera saber cómo están, cuántos centímetros crecieron, qué están estudiando, qué juego nuevo tienen en la tablet, un millón de cosas. Quisiera pasar tiempo con ustedes y tomarlos de la mano como antes. Nada más lindo que tenerlos de la mano con esas manitos que aún son más chicas que la mía. Ustedes tienen un futuro, una vida por vivir. Disfrútenla cada momento. Sigan sus sueños, y lo que el corazón les diga. Los quiero, pa. Bien, eso es todo. Señor, eso es todo. Bien, puede regresar.